O sea que el carioca y la música se forma donde sea el party, pero me di cuenta en cada sitio que me metía que las canciones que la gente canta como que es la misma, todo el tiempo es la misma, oye el álbum así de grande y con las mismas canciones, entonces primero es que no te atreves y el micrófono solo y no te atreves hasta que una mujer agarre el micrófono y cuando va a agarrar el micrófono se empieza a, tú sabes como que le entra el sentimiento, la fragancia, se pone como que sentimental, se da 40 juanetazos y en karaoke esta es la primera canción que cantan y quiero que la canten conmigo, dice así, ya despechada. Quiero que me hagas el amor, quiero que me hagas el amor, quiero que me hagas el amor. Se nos falla, se nos falla, luego ya vas cogiendo confianza, va cogiendo confianza, entonces ya no quieres soltar el micrófono, ya te sientes mareado, pero entonces vas a todo el mundo y dices. Y dice. Así es, ya estás como tuerca, ya no puedes más y tú juras que no estás molestando, pero ya te estás mirando y dice. Y yo estoy aquí. Y mi corazón idiota siempre brillará y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los machetes se van a atrasar. Ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. El público está bueno, está exquisito. Y siga disfrutando. ¿Y pediste otro traguito más? Ya es tarde, pero dice, una más y me voy. Y de momento. ¡Sí! Estoy tragado. Estoy herido. Estoy herido. Estoy herido en un bar. Siempre he esperado. En el olvido, amor. ¡Oh, yeah! Muy bien. Aplausos para el mismo. Muy bien. Bueno. Llega la última. Esta no falla. Esta no falla. Esta la piden y la piden. La verdad es que somos, aquí todos somos puertorriqueños, los que estamos hoy aquí. ¿Hay alguien que no sea de Puerto Rico? ¿Quién? ¿Hay alguien? ¿Por acá? ¿De dónde eres? ¿Dominicano? Bienvenido. Ahí hay otro. ¿Se conocen? La última. Oye, siempre pasa y nos creemos esto. Ahí va. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que me muera, sé que vas a llorar. ¿Será que no me, pero vas a estar muy triste? Y esa parte no la sabemos. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. ¿Quiénes? No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Con los hijos siempre hay verdad. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! Esas son las canciones que siempre piden. Y eso que tuvimos que editar. Porque la otra es... ¡Querida! ¿Verdad, Yeye? Esa es la música que canta nuestra gente en los karaoke. Sí, sí. Al final somos todos mexicanos. Todos mexicanos. Sí. Bueno, cuéntame. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás ahí? Te veo tristón. Yo también, Raimundo. Sí, pero yo te veo tristón. Te veo... ¿Se lo doy cuenta? ¿Verdad? Yo no veo a Yeye como... No lo ven tristón. ¿Verdad? ¿Eso es lo que está pasando? Ok, cuéntame, por favor. Lo que está pasando es que... Tú sabes que tantos años viviendo uno con una mujer... Ajá. Una mujer... Y tú sabes que tú no puedes dormir pensando y pensando y no puedes dormir. Ah, ok, ok. Me imagino que la extraña. No, se llevó la cama. Ok, vamos a lo que vinimos, entonces. Ok. Y es verdad. Ok, no, yo sé que es verdad. Bueno, este... Lo único que tienen que hacer es entrar a Raimundo y su amigo... Muy bien, va bien. En el hashtag, en el Carioquillo. Oh. En el Carioquillo. Pero perfecto, Yeye. Perfecto. Y ahí puedes hablar de quién te quita el micrófono, si tu esposa es la que canta. Otro es el que canta y no le das la oportunidad a los amigos. O si ha peleado por el micrófono. Sí. Exacto. Por eso, por eso. Ya has peleado y no dejas que nadie cante. ¿Qué canciones canta? Podemos hacer una encuesta. No, dame a mí, que yo voy a cantar. Exacto. Y salen peleando. Tú cantas en Carioquillo. Ah. Tú cantas. Bueno, que he cantado. ¿Qué has cantado en Carioquillo? Bueno, he cantado. No estamos obligados a vivir como vivimos por un papel firmado. Ante un güey y dos testigos hasta aquí llegó lo nuestro. ¿Por qué no mejor arrancamos con la comedia? ¿Pasamos con los borrachitos? Aplaudieron por los medios. No, no, chicos, no. Gracias, Rizzo. De nada. No puedo vacilar con ella. No puedo vacilar con ella nunca. Nunca puedo vacilar con ella. Porque si trato de vacilar con ella, ella la acoge a amar. Mira, el otro día estábamos en una actividad allá en mi casa. Y yo, no, tú sabes, para pasar el macho con ella, para vacilar con mi esposa, le decía, Madre de dos, mira, dame una cervecita. Al rato seguía vacilando. Le dije, mira, Madre de dos, la comida está lista. No me contestaba. ¿Cómo me acerco a la cocina que está todo el mundo reunido ahí? Le dije, mira, Madre de dos, ¿quieres que te ayude en algo? Y me dice, sí, sí, empieza a ser viendo el arroz, Padre de uno. No, chico, no, hombre, no. No me da gracia. A mí todos mis familiares me conocían como Pepe el Atómico. Ahora soy Pepe el Cuerno, no, hombre, no. No, pero te voy a decir la verdad. Eso estuvo de más de parte de... Gracias, Paco, gracias, salud, hermano. No, pues mira, y a decir verdad, ese hijo tuyo, eso es idéntico a ti, bro. ¿Verdad? Eso es un clon, mano. Exacto. Cuando era chiquito, era un mini-me tuyo. Exacto, la abuela. Me faltaba el bigote. Exacto. Pero fíjate, la nena no se parece mucho a ti. Y tampoco se parece a tu mujer. Bueno, pero... Oye, no se parece a nadie. Pero, pero, ¿tú sabes lo que dice el dicho? ¿Qué dice el dicho? Padre es el que cría, hombre. Pero, 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 te pongo. Tú también vas a seguir y te vas a poner conmigo. Mira, ya, ya, ya. No, hombre, no. Mira, ya. Dejen el relajito ese, que ustedes saben que eso siempre termina mal. Gracias, madre. No le hagas caso a este. Gracias, madre. Este solamente te está pegando un vellón. Y tú, deja quieto al padre de uno. Esperarse, hijo. No, 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 espérate. Vamos a tratar de esto. No, no, espérate. Esa nena es mía. Yo soy el papá de esa nena. Esa nena es mi princesa. Es la luz de mis ojos. Esa nena... Sancho, hermano. Yo no quiero cuenta con esa nena. Porque es gracias a Dios que ella no sacó el carácter de la madre. No, no, no. Esa nena es distinta. Esa nena es noble. Es justa, es generosa, es linda, es inteligente. Bueno, yo se lo he dicho a ella. Yo le digo, Dios, tú eres bien distinta a todo el mundo en esta casa. ¡Soy un cuerno! Ok, ok. ¡Eso es mía! Bueno, ya, ya. ¡Mía no es mía! Mira, ya, estamos bromeando contigo. Esa nena es tuya. ¡Es verdad! ¡Sí! Mira, además, esa nena tiene cosas tuyas también. ¡Verdad! Seguro que tiene cosas tuyas. Mira, tú la miras de frente y tiene tuyo el... Bueno, tú la miras de frente en la licencia y tiene tuyo el apellido. Sí, vamos, vamos. No, bueno, mira, fuera el relato. Si te preocupa mucho, fácil, hazte una prueba de maternidad. De paternidad. Como hizo Julián. Seguro. Y tienes que ir positivo a recibir los resultados, como dice Noguera. Siempre positivo. Siempre positivo. Porque tú no sabes, a lo mejor ahí tienes una cuenta de retiro que no esperaba, brother. ¿Cómo que una cuenta de retiro? Bueno, si resulta que la muchacha no es tuya, tú sabes todos los chavos que te debe el palco. ¡Dájalo, palco! Mira. ¡Deja el vacilón ya esa nena en plena! Ya, 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 se acabó. Esa nena es tuya. Esa nena es tuya y punto. Vamos a cambiar el tema. ¿Está bien? Vamos a hablar que estamos en octubre y que empezó el mes de las brujas. Esto es octubre ya. Estamos en octubre. Dale, ponlo en la mesa. Gracias por recordármelo. Yo no me acordaba. Ajá. Estamos en octubre, así que déjame... Al revés. Déjame... Al revés. No. Ay, Dios mío. Pero así no se para. Déjame, déjame felicitar a mi hija de la gran bruja preferida. Mi mujer, felicidades en tu mes a mi bruja preferida. Firma tu gato negro sometido. No. No, tú no le enviaste esa mensaje a tu esposa, ¿verdad? ¿Oh, sí? ¿No? Oh, sí, chequea para que vea. No, chico, no. Después te quejas que se molesta contigo. Mira, sabes que allá tú. Dale, dale, vete allá. Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me va a echar un hechizo encima haciéndome el hombre más miserable del mundo. Ya lo hizo. Cuando en el altar dijo, acepto, me convirtió en el hombre más miserable del mundo. Total, total, yo seré el hombre más miserable del mundo. Pero, ¿sabe por qué? Porque mi mujer tiene la virtud de que todas las cosas buenas, divertidas que la gente hace, ya las vuelvo un verdadero infierno. El otro día me dijo que tiene fiesta de Halloween en la oficina. Y que me tengo que poner un disfraz. Y yo le dije, bueno, ¿qué disfraz tú quieres que yo me ponga? ¿De qué te vas a vestir tú? Y me dijo, ¿de lo mismo del año pasado? ¿Y de qué se disfrazó el año pasado? De la sirenita. Y este año, otra vez de la sirenita. Espérate, espérate, pero ¿cuál sirenita? Sirenita la que canta. La de Disney. Pero... La de Disney. Little memory. La sirenita hace. No, 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 se llama Ariel. Yo sabía que era un detergente de ropa, olvídate. Ariel, Ariel. Esa misma, esa misma. Pero, pero, espérate, espérate. Lulín. Lulín. De la sirenita. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se va a ver? Como una sirenita que salió del mar y se lo bebió completo. Y está inundada por completo adentro. No, pero la cosa es que ella, ella se halla. Ella se mira en el espejo y ella se lo cree. Bueno, cuando alguien le pregunta y trata de adivinar de qué tú estás disfrazada, empieza a berrear como la sirenita. ¡Ah! 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 Ella juro que está cantando. No, es algo patético. Desagradable y patético. Ok, y entonces, ¿de qué tú te disfrazaste? Ese es el problema. Que ella puede decidir de qué se va a disfrazar, pero yo no puedo opinar. ¿No? Y como ella va de sirena, yo tengo que ir del príncipe, obligado. No, espérate. ¿Tú te vestiste del príncipe de la sirenita? ¡Negativo! ¡No, hombre, no! ¿Cómo va a ser? Si ella y yo nos vestimos del príncipe de la sirenita, va a aparecer un antes y después. Después de 20 años he casado yo. Además, la verdad, la verdad, yo tengo del príncipe lo que tiene de maripiri y de astronauta. Ok. Y entonces, ¿de qué te disfrazaste? ¿Quieren ver? Sí. ¿Lo trajiste de disfraz? ¡Guau! Pero es para que adivinen, para que adivinen. Ok, no miren, no miren. No, ok. Ok. ¿Ya? No miren. No, ya. Ok. ¿Ya? Ahí voy. ¿Quién soy? Ya. ¡Animal! ¡Diablo, Pago! ¡Diablo, te quedé disfrutar el disfraz! Pero, espérate, espérate, espérate. ¿Qué disfraz tan bueno? ¿Qué disfraz ni qué disfraz? Eso es un vaso rojo y ya. No, no, equivocada. No es el vaso, es la actitud. No, no, no. No, perdóname. ¡Pago! ¡Pago! ¡Pago, míralo! ¡Pago, tienes razón! Yo te veo en la calle y si no es por la barba, yo pienso que tú eres Anibal. Oye, idéntico. Y me puedes creer que me empezó a pelear porque dijo que yo el vaso colorado lo tenía de excusa para estar bebiendo toda la noche. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué perce tiene esa mujer? ¿Y era verdad? ¡Culpable, señor Rubén! Pero, ¿qué iba a hacer? Ella va de qué, de sirenita. Y se pasa a berriar con un lechón que le van a espetar el cuchillo antes de noche buena, ¿verdad? Pues, ¿qué haría Anibal? Con un vaso rojo. ¿Bebé? ¡Bebé, bebé! Gracias, hermano. Yo te digo una cosa. De verdad, yo odio tener que disfrazarme, tú sabes. Uno está bastante manganzón a esta edad para estar disfrazándose como un nene de ocho años. No, no, y tú sabes qué es lo peor. ¿Qué? Que ya las fiestas de Halloween no son para los niños. Es verdad, hermano. No son para los adultos. Tú sales a la calle un día de Halloween y ¿cuántos nenes tú ves disfrazados pidiéndote? Cada vez menos. A ningún nene pidiéndote. Bueno, yo me acuerdo, hermano, cuando yo era chiquito, los disfraces que uno se ponía, que eran como duros. ¿Tú te acuerdas las caretas de los superhéroes? Que seguro que sí. Seguro, todas eran igual de plástico, pero de un plástico como que cortaba. Sí. Y tú te podías disfrazar de aquello y siempre iba a salir con la careta, todo el chumbo, el sudor y todo. Ay, sí, va, ya. Y tenía un rotito en la boca que te cortaban la lengua. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, no, y eran así. Y la gomita, a los 10 minutos de estar tricoteándose, te zafaba la gomita. Y tenías que andar con la caneta de la caneta. Y el tiro era tan corto que uno iba volcado por ahí. Es verdad, es verdad. Entonces, a la tercera que te bajaba, se rajaba por detrás. Yayu, yo lo hacía al principio de la noche porque era muy caluroso. Yo decía, qué calor, deja que se raje esto. Y se rajaba. Y ahí era que yo lo hacía a propósito para que me entraban el viento por la puerta de atrás. Ay. Fíjate, en mi caso era completamente el opuesto. Porque yo comía tanto chocolate el día de Halloween que los vientos no entraban, salían. Ay, ¿cómo? Salían los vientos. Oye, ven acá. Y tú en tu época, ¿de qué tú te disfrazabas? No, yo no les voy a decir. ¿Para qué? Dame. No, ¿para qué? Para que me vengan a pegar un vellón. Yo no les voy a decir nada. ¿Y tú el vellón que me pegaron ustedes? No, no, no. Si tú fueras una persona decente, lo menos que podrías hacer es decirme de qué fue que tú te disfrazaste. Es más, yo te prometo con el honor de un borracho alcohólico que yo no me voy a reír ni a burlar de ti. Ok, pues les voy a decir. Me disfrazaba de Power Ranger ya. Oye, pero ¿qué le pasa? Power Ranger. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Y cuál tú eras? Ay, ya. ¿Cuál tú eras? Pues cuál voy a hacer, la rosita. ¡No! Deja, no, 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 no. Deja, no, no, no. Deja, no, no, no. Y dime una cosa. ¿Qué? Ok, les voy a contar y ya, porque ya, como quieras se rieron de mí. Dale. Yo me ponía unas botas altas de mi mamá, que las pintamos de blanco. Perdón. Mami, amami. Dale, dale. Y un casco de papi que lo pintábamos de rosita. Ay, ay, ahí era Power Ranger. Y en el barrio te decían que eras un blonny. Era Kimberly, era Kimberly. Era verdad. Un blonny masticado. Un bazooka. Ay, ¿por qué no les quería decir? Un bazooka, ¿se acuerdan? No, no, ya. Era Kimberly, ya. Mira, tú sabes que yo que odio tanto disfrazarme, hermano. Ahora me vinieron a la oficina que van a hacer una fiesta de Halloween y que tenemos que ir todos disfrazados. Y a mí eso no me importa. Yo no sé ni de qué voy a ir disfrazado, hermano. Lo tengo. Mira, ahí está. Consíguete una careta sin rostro. Una careta que no tenga ojos, que no tenga nariz, que no tenga boca, que no tenga nada sin rostro. Pero una careta sin rostro, ¿por entonces de qué voy a ir disfrazado? Del pay de tu hija, porque nadie sabe quién es. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Comienza la fiesta, comienza la diversión, querida la fiesta. Y todos cantando, dice así, como dice que dijo. ¡No, no, no! 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 Brinca la rica con las armas. ¡Vamos todos! ¡Vamos a mirar, 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 bien! ¡Y nadie nadie! ¡Y nadie nadie nadie! ¡Vamos a ir! ¡No lo indico a gozar! ¡Fuerte el aplauso que se sienta! Mis amigos, vamos a comenzar inmediatamente, ya que tenemos este segmento contado con grandes invitados. Pero lo que vamos a presentar ahora, vamos al disclosure. Si hay alguna persona que no quiera salir en este segmento, es el momento de ponerte de pie y salir del estudio. Si hay una persona que está escapada de su casa, está con la persona que no debería estar. Si le dijo a la jefa que estaba trabajando y está aquí, parece que sí, ahí hay dos o tres. Es el momento de salir inmediatamente del estudio. ¿Hay alguien que quiera salir? ¿Hay una chica que quiere salir? Esperamos por ti, adelante, abandona el estudio. Parece que se va a arriesgar. No nos hacemos responsables por la persona que se quede, porque esta es la novela donde usted, nuestro público, es el protagonista. La novela se titula La selva de la seducción. Ella ha dedicado su vida a encontrar ruinas y lugares exóticos. Su equipo de arqueólogos incluye a su padre, el doctor Marchand. Un hombre, el doctor Marchand, un hombre fuerte de carácter, aventurero y soñador. Está el experto en computadora, Timoteo. Timoteo, un muchacho tímido que secretamente está enamorado de nuestra héroe Luz Marí. Pero ella tiene ojo solamente para el nuevo recluta en la expedición, el guía de la expedición, Aníbal. Todo iba bien. De momento, hay una tormenta terrible y se pierden en la selva. Encuentran una tribu amistosa. Y los saluda el jefe, casi te como. Y con ellos se encontraba la tribu. Pero luego descubren que era una tribu, era una tribu de caníbales y escapan en la noche. Los de la tribu se quedaron tristes. En su ida llegan a una ruina cercana donde descubren una tumba. Entran y descubren el sarcófago de una momia. La tapa y se abre y sale la momia. Tan pronto ve la luz, se enamora de ella y se la lleva para hacerla su esposa. La selva de la seducción. Donde nuestro público es el protagonista de la historia. Vamos a conocer nuestro jurado y por aquí tenemos a la Inca, que no es la mía. Inca de día, gracias de ser aquí. Qué lindo, no, Ruy Mico. Yo estoy bien contenta de estar aquí y estoy bien entonadita con mi té. Es más, yo quiero que todo el mundo me acompañe. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Mamá, 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 mamá. ¡Qué lindo, qué lindo viste! Están entonaditos. De hecho, yo se lo estaba comentando, don Ruy Mico, al duende que estoy aquí, que está aquí al lado mío, que estoy bien clara. ¿Aqué es porque usted está hablando? Al duende que está aquí. ¿No lo ve? Yo le dije, le dije, hermano, estoy súper clara. ¿Verdad que estoy clara? Ver, dijo que sí, estoy bien clara. ¡Súper clara! Bueno, gracias a la Inca por estar aquí. Ahora viene de este exatlón, llega Jennifer Salinas. Bienvenida Jennifer, gracias por estar aquí acompañada esta noche. Ajá. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, me encuentro muy bien. Estoy realmente tratando de entender lo que está saliendo de tu boca y no puedo. No puedo, pero me estoy haciendo la que te entiendo. Así que si ellos me la creen, estamos bien. Esa noche, y sabemos que va a pagar el público. Aceite de olivo, me pongo aceite de olivo en el que viene. Claro que sí, gracias. Y quiero presentarle al más querido, él es Good Bunny. Good Bunny, baby. ¡Chambea! Nosotros somos la nueva perdición. Los más duros de la historia, tú sabes, mira, hay algunos que están restando y yo te voy sumando. Hay algunos que están multiplicando y yo te voy dividiendo. Bueno, ¿dónde están mis conejitos? Me imagino que estamos bien. Estamos bien. Estoy reí, estoy reí para lo que sea, como vaya a ver. ¿Esto es la emboseadora? No, yo soy bailarina, pero ando con guantes de boxeo. Ay, María, por favor. Eres un nocajo. Pero claro, que no es lo que sea. ¡Qué clase de pregunta, Dani! ¡Tenemos al más querido, Fernando Adrey! Saludos, Don Rey Misco, de verdad. Estoy tan contento, me encanta Halloween, es mío. Me pone tan feliz este mes, de verdad. Antes que nada, Don Rey Misco, para usted un abrazo, como no se lo puedo dar, me lo voy a yo mismo. Para ese hermoso público, los quisiera abrazar a todos, pero no puedo, así que me lo voy a dar yo mismo. Pero eso sí, para todos ustedes, mi besito volador. Estoy contento, Don Rey Misco. Dígame, sí. Estoy bien contento, Don Rey Misco. Quiero darle la bienvenida a Yedifer Salinas, ¿verdad? Quiero que sepas que Salinas, ojo, Salinas o de silicón, como quiera me tiraría ahí, ¿sabes? De verdad que sí. Eres hermosa, y te lo voy a decir lentamente para que me entiendas, eres hermosa. Gracias. Muy bien, yo creo que el público va a decir maravillosa. Eso es ahorita. Eso es ahorita. Bueno, vamos a conocer los participantes, donde ustedes tienen que jugar su participación. Tenemos a Jonathan del Valle. Adelante, Jonathan. Oye, parece que el charral se comió al otro. El charral se comió al otro, porque no cabe ya en la ropa. Bueno, dígame, Jonathan, ¿a qué se dedica usted? Yo vengo, yo tenía una vida dura. Era traficante de chalupa antes. Traficante de chalupa. ¿Y cómo se pudo salir de eso? Pues monté mi propio negocio de tacos, esas cosas así en Cancún. De allá vengo. Viene de Cancún. ¿Y qué nos viene a interpretar hoy? Calma. Calma. Pues vamos entonces con calma a escucharlo. Y este público con calma va analizándolo. Está muy bien, lo veo muy nervioso. No, no, estamos. Está activado. Vamos a escucharlo inmediatamente. Adelante. De la mañana con calma. Ya empezó hace rato. Ya puede hacer. No, no, me digas eso, chico. Sí, vamos, vamos a tener, vamos a tener el principio. Vamos a aponerlo, porque ya había empezado calma. Usted lo está cogiendo con mucha calma. Ahí va. Cuatro abrazos y un café. Oh, está actuado. Está bien. Y apenas me desperté. Y al final otro día sé que ya todo lo encontré. Tu mano, en mi mano. Oye, 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 oye. ¿Qué pasó? Pero iba bien, iba bien, iba bien. ¿Qué dice el público? Vamos a ver lo que nos dice el jurado. Adelante, Inca. Me lo han cortado muy temprano. Adelante, Inca. Qué lindo, qué lindo. De verdad que está bien bonito. Estoy hablando de una foto que estoy viendo aquí. Espérate. Mire, de verdad que, mira, tú sabes qué. Que tú te puedes tomar un tececito marca Rapa. Rápate. Mira qué feo, de verdad. Que canta horrible. Dios mío, mira los elefantitos chiquititos. Se le salen por el pelo. ¡Eh, eh, eh! Está por el pelo, por el pelo. Los elefantes que está viendo. Pero yo lo veo. Pero yo lo veo. ¿Usted lo ve? Sí, yo lo veo. Usted está con el mismo té de ella. Él tiene el mismo té. Está bien. Es muy feo, no me gusta. Vamos a ver, Jennifer. ¿Qué nos podría decir esta tremenda actuación e interpretación? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿sabés mucho de boxeo, querido? Este, en verdad que... ¿Has escuchado de Mike Tyson? Sí, sí, sí. Claro, escúchame. Yo prefiero que Mike Tyson me noquee diez mil veces a tener que escucharte cantar de nuevo. Gracias, gracias. ¿Qué? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Adelante, Cuponi. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Porque, en verdad que si puedes venir para acá, para ganarte un premio cantando, esa no era. Esa no era. Cantando así, pero lo que quiero es largarme de aquí. Ya no te quiero ir, tú no vas a ganar de aquí. Cantando así, pero lo que quiero es largarme de aquí. Ya no te quiero ir, esta noche me fumó un pibí. ¿Dónde está mi conejito? Vamos a ver si salva la situación, Fernando. Mira, yo, honestamente, quiero que sepas que me has dejado sin palabras. Doy gracias a Dios porque te conocí, de verdad. Te lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Para mí tú eres maravilloso. Te envío un abrazo como otro pobano, pero voy a ir yo mismo. Un besito volador. Y quiero que sepas que veo cuatro pajaritos en tu camisa. Tan pronto te escuché a mí, también se me paró el pajarito. Muy bien. Por favor, Chara. Muchas gracias. Muy bien. Vamos con la siguiente participación. Ella es Carola Hernández. Adelante, Carola. Carola, ¿usted puede ver hacia el frente? ¿O necesita ayuda? Usted sí, porque no va a poder ver la letra de la canción. ¿De dónde viene usted? De Nuevo México. De Nuevo México. Todos los artistas que nos visitan son de México. ¿Y qué viene a cantar y a qué se dedica? Vengo a cantar Niña y me dedico a nada. Me mantienen. ¿La mantienen? ¿Está contenta con eso? Sí. ¿Usted se deja mantener? Claro. Muy bien. ¿Y en el futuro se piensa dedicar a algo? No. Muy bien. Sigue siendo una menterida que es lo que la llena a ella. Pues vamos entonces con el número de nuestra amiga. Adelante, señor director. Hay una niña sola en su habitación y su imaginación no comparte tesoros ni tampoco secretos. Más que el mundo entero, ella ríe sin saber por qué. Parece que le dio ganas de reír. Es mala. Ella mira a su alrededor y se ha muerto de la risa. Inca, ¿qué nos puede decir? No, Rey Mico, ella me dio mucho miedo porque se parece a la nena de Derrinda que te sale por el... Es que te va a salir así por el televisor. Es cierto, se parece a la nena de Derrinda. No me gusta. Gracias. Es que los espantitos se me están trepando y me hacen coquilla. Me están haciendo coquilla. Dios mío, ¿qué tendrá ese té? Me están haciendo coquilla. No me gusta, me diga miedo. Jennifer, adelante. ¿Qué puede opinar? Esta tipa está rara, espera un rato. No me toques. No, no, no. Tranquilo, vos tampoco me abraces, ¿ya? ¿Sabes qué? Honestamente, veo potencial. ¿Veo potencial? Y es lo único que veo porque se está tapando toda la cara con ese pelo y se tiene que ir a peinar. Pero veo potencial y me gustó su voz, de verdad. Yo creo que ella, si practica en la ducha unas horas, va a encontrar... Va a encontrar lo que le falta y te deseo mucha suerte. Anda, cortate el pelo después de esto, por favor, hija, para que se te vea la cara. Muy bien, este, ¿qué me puedes decir? Yo tengo opiniones mixtas, está bueno, está malo, pero voy a necesitar la ayuda del coro de la nueva perdición. Ella sí sabe cantar. 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 Le sabo no es nada malo. Ella sí sabe cantar. Ella sí sabe cantar. Vamos a vacilar. Ella sí sabe cantar. ¡Eh! Bailan y bailan, pero no cantan. ¡Cantan! ¡Cantan! Dilo, tírenme la nueva, que no la quiero terminar. Tírenme que termina el rapeo. ¿Usted quiere terminarla? Porque estoy en el viaje. ¡Ja, ja, ja! ¡Déjenla ahí, déjenla ahí! ¡Déjenla ahí! Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias al coro de la nueva perdición. Y gracias a todos mis conejitos. ¿Dónde están mis conejitos? ¡No! Oye, llevan media hora preguntando por los conejos y no aparecen. ¡Ja! El que están por ahí brincando, ya tú sabes. ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante, venando! ¡Adelante! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Qué bravo! ¡Eh! ¡De verdad! Te lo voy a decir lentamente para que me entiendas, mi amor. ¡Eres fabulosa! Te envío un abrazo, como no te puedo ver en Brawai, yo mismo. ¡Uh! Un besito volador. Y de verdad, no cambies tu luz. No cambies tu luz. Ellos te han vaciado tu pelo, pero a mí me encanta tu pelotón. ¡Ja! 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 Bueno, ahora vamos por aplauso. ¡Aplauso para el primer participante! ¡Ja! 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 ¡Puerto Rico agarra el programa! ¡Ja! 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 Traemos un gran amigo que nos da, nos da mucho gusto verlo nuevamente. Hemos compartido muchísimo, inclusive les voy a contar algo aquí de lo que me pasó cuando lo presenté la primera vez que vino a Puerto Rico, él es Luis Enrique. ¡Ja! 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 Mira Luis, la primera vez que tú viniste a Puerto Rico, yo trabajaba en una emisora, se llamaba Sal Soul, todavía está Sal Soul. ¡Claro! ¡Claro! Llegó Luis Enrique y las mujeres, fue en Mayagüez, en el Palacio. ¡Claro! Y aquello fue la concha acústica de aquello. Yo estaba empezando y era... ¡Yo también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Pero estabas pegado, pegado con tu música! Pero, o sea, una cosa brutal, aquello estaba lleno, lleno. Y yo estaba empezando en esto y me dan la tarea de presentarte, y para mí eso era un gran honor. Me paro allí frente a todo el mundo y digo, ¡y ahora con ustedes! ¡Luis Enrique! Di dos pasos para atrás, me llevé el monitor, caí de espalda... ¡Pangana! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, una muchacha que estaba allí, empezó a reír, sogo, vino la ambulancia, se la llevaron. ¡No puede ser! ¡Bueno! ¡Un caos! ¡Un caos brutal! Entonces, cada vez que me preguntan, ¿cuál ha sido el bochorno más grande en mi vida? ¡Fue el día que te presenté en el Palacio de Mayagüez! ¡Qué fuerte! Pero mira, estamos aquí otra vez. ¡Lindos recuerdos! ¡Lindos recuerdos! ¡Lindos recuerdos! ¡Muy lindos! ¡Gracias a Dios, no fuiste tú el que te abogaste! ¡No, hermano! ¡Pero me di un azote bien feo! ¡¿Cómo tú estás?! ¡Feliz de estar en Puerto Rico! ¡Qué bueno! Y esta vez cooperando con San Yud, que es una causa que hace unos años atrás comencé a documentarme de qué se trataba toda esta recolección de fondos que hace San Yud anualmente. Fui al hospital. Impresionante, ¿verdad? Sí, e incluso tuve la posibilidad de intentar ayudar a un chico, a un niño nicaragüense que no tenía posibilidades de ser tratado más en mi país, y San Yud nos ayudó muchísimo con eso también. Cuando los niños no tienen fondos, los padres no tienen fondos, cuando no hay nada, abuelos, familia, no hay dinero, ellos entonces, luego que estudian tu caso, te aceptan en el hospital y tú no pagas ni un centavo. Eso es increíble. Cuando una familia se encuentra en ese dolor, tenés que lidiar con un niño enfermo, y sobre todo con un niño con cáncer, indiscutiblemente lo primero que vas a pensar es cómo vamos a hacer para costear el tratamiento de este niño, ¿no? Qué hermoso que exista un lugar en el mundo donde pueda tu niño ser atendido de esa forma como se hace en San Yud, y que tú te vayas de ahí y sepas que no vas a tener que pagar un centavo de aquello. Que es carísimo. Gracias a Dios a todas las donaciones, porque esto funciona así, a través de donaciones, ¿no? ¿Y cómo pudiste bregar lo emocional? Porque no es lo mismo uno verlo, estar allí, visitar los hospitales, visitar los niños emocionalmente. ¿Cómo pudiste bregar con eso? Es difícil, es difícil. Y sobre todo cuando ya has lidiado con un caso tan específico como el que yo viví, que dicho sea de paso, Joseph no llegó, no resistió el trasplante de médula que se le hizo y había sido tratado también en mi país. Entonces era un caso bastante complejo. Y ya cuando vives a través del tiempo que cooperas con casos como estas, vives diferentes experiencias con familias, con niños, por supuesto con niños que se han curado, que gracias a Dios hoy tienen una vida increíble, ¿no? Bueno, yo quiero, ¿cómo está tu voz antes de ir a este chinchorreo chico? El gala Beneficio de San Yud, que va a ser el sábado 3 de noviembre a las 8 de la noche en el Salón Royal del Condado Plaza. Ahí va a estar nuestro amigo Mario Pagán, chef y un sinnúmero de chef. Así que allí se van. Barón López, DJ Barón López. Barón López, y yo voy acá, voy acá. Ay, mira, y no hay que... Ah, eso es importante. Mucha gente llama... Mira, mira. Hola. ¿Quieres quedarte con la guitarra? Ella no... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Usted no fue la muchacha que se cayó cuando él me anunció en Mayagüez, ¿no? No, 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 no. ¿Me puedo quedar? Ah, mira, el atuendo, entonces te decía que... ¿Cómo es? Porque es chinchorreo. No, es que de repente como que me desconcerté. Eh... Eh... Todavía está... Exacto. Ahora vea yo y dice... Me estoy hablando... Esto... Poca ropa y cosas de colores. El atuendo va a ser algo casual, ¿no? Puede ir en magones, jeans... Puede ir en magones, pero tampoco tan... Ok, magones bonitos. Es chic. La palabra chic es clave en este asunto. Ok, o sea... No vaya muy tirado. Vamos allá. De esa época, a ver, de esa época... Sí, lo que tú quieras. Me cuentan, amigo, que no dejas la cuartada. Que sigues metiéndote en camisas de once varas. Que no quieres nada con lo bueno. Que lo bueno para ti no vale nada. Te pasa la vida rebotando en las esquinas. Entre vicios raros, mujeres, suelas y cantinas. Dices que es un mito lo del SIDA. Que de algo hay que morirse en esta vida. Toma mi mano, viejo amigo, y darte un chance. No ves que tienes un futuro por delante. Ya lo saben, Luis Enrique. Gracias por visitar nuevamente. Gracias a ustedes. La próxima vez te presento sentado. Para no pasar más rato. Seguimos con más de Rayway y sus amigos. ¡No te vayas! I put a spell on you. And now you're mine. Hola, Betty. Este, Sammy. ¿Qué tú haces vestido así? Nada, si se puede saber cómo pasa. Mamita, tú sabes que yo soy el rey del truco. Esto es Chillería 101 por Sammy Love. Tú te vistes de médico. A la Jeva le encantan los médicos, obviamente, porque tienen chavos. Y se te pegan como si tú te fueras a racionar. Como si fueras una caja de agua en un huracán. Se te pegan. Se van para encima. Pero, Sammy, ven acá. ¿Y ellas te creen? Porque es que tú me haces ese cuento, a mí yo no me lo creo. Mamita, cuando yo me saco el estetoscopio... Ellas piensan rápido que yo soy doctor. Y fíjate, técnicamente, yo soy un doctor. Lo que pasa es que mi tratamiento es distinto. ¿Ves? Mi tratamiento es intrapiernoso. Es bastante distinto. Tú sabes que a ti te deben llamar en vez de Sammy Love, Sammy Truco, ¿verdad? Así me dicen. Ve acá. Y si la Jeva de repente como que se interesa en tu trabajo y te dice... Oye, doctor, tengo una pregunta. ¿Qué es fibromialgia crónica? Y ven, esta es una cosa así. Lo googleo, mira. Fibromialgia es cansancio, dolor en las articulaciones. Ve, cansancio. ¿Y si te pregunta por el asma? No, pero fíjate, yo soy experto en asma. En eso yo me parezco a Pepe Chegaray, que es tremendo médico y he aprendido bastante de él. Básicamente, yo le entubo, le meto dos bombazos bien duro y después de eso, mira... Se le abren los bronquios. No, entre otras cosas también. Entre otras cosas. De hecho, le limpio las amígdalas, las dejo claritas, claritas, claritas. Mira, nene, ¿y hoy cuál es el drama? Porque aquí siempre hay una crisis. No te puedo contar, Betty, porque esto es una información paciente, doctor, es privilegiada. No te puedo contar porque la ley IPA te protege. Pero sí te puedo decir que tengas tú o no tengas plan médico, si tú quieres, esto es gratis. Mi amor, yo te puedo dar un chequeíto completo de arriba a abajo. ¿Sabes lo que pasa? Que si tú fueras el último hombre en el mundo, de mi maíz ni un grano, papá. Fíjate, Betty, para que tú veas... Somos tan distintas tú y yo. Porque fíjate qué opuesto soy yo, mi sentimiento hacia ti. De mi mazorca, todo el maíz que tú quieras. Por eso es que no te soporto a veces. Porque es que estás loco. Ay, Betty. Señor. ¿Va a beber? Yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Cuéntame. Estoy como Halloween. Loco que me toques la puerta para darte el tricotrí. Oye, y tengo que decirles algo, muchachos. Estoy sacando lo último. Gracias. Lo último, las moralejas navideñas. O sea, vendría siendo algo así como moralejas con bolsillas. ¿Entiendes? ¿Qué? Morasilla. ¿Entiendes? ¿Una morasilla? Sí, sí, una morasilla. Estoy escribiendo moralejas navideñas. ¿Quieres escuchar a qué escribí para esto? Tengo miedo, pero dale. Por favor. Estaban en esta casa y querían, ¿verdad? Poner un arbolito de Navidad, ¿verdad? El palito de Navidad. Y lo ponían y el palito ¡pam! Se caía. Y lo paraban ¡pam! Y se caía. Y lo paraban ¡pam! Y se caía. ¿Qué hicieron? Buscaron una buena base. Enterraron el palito. Y ahí, miren. Se quedó derechito, derechito, derechito. Y todo el mundo empezó a aplaudir en esa casa. Tengo miedo. Moraleja. Moraleja. Siempre aplauden con el palito parado. Y... Pensé que iba a ser peor. No, Navidad. Pensé que quizá iba a ser... Si lo entierra, se queda derecho, no sé. O como que con la base siempre... Pero fíjate, es buena, puedo cambiarlo. Fíjate, una pregunta, hermano. Eh... ¿Qué tú haces vestido así, papi? Este es el truco. Chillería 101 con Sam y Lowe. Me estoy vistiendo de doctor para conquistar las evas. Y no falla, papá. Me ven vestido de doctor y rápido le suba la presión y le pide que le coja el pulso. No, eso no falla. Oye, ¿tú sabes que yo tenía una doñita que era loca, loca, loca con la doctora? Bueno, estaba enamorada del doctor y yo la llevaba a toda la cita y todo. Y tú la llevabas. Claro que sí, claro. Fíjate, y esta doñita era eva tuya y estaba enchulada del doctor y tú ibas con ella a llevarla. Claro, Betty. Y los doctores son como los microondas. Ellos la calientan y yo me la como. ¿Entiendes? Ellos son como los... como los delivery de pizza que la tienen ahí al frente pero no se la pueden comer. ¿Entiendes? O sea, y ahí yo... Es verdad. Mira, tengo que hablarte de mi crisis brutal, oíste, brutal, brutal. ¿Qué pasó? El mundo con crisis es la que hay. Ah, Dios mío. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en calabaza de Halloween para que me partan en dos con un cuchillo, me saquen toda la burundanga de adentro, me corten los ojos y la boca y después me metan una vela prendida adentro. Ojo, más fácil. Conviérteme en saco de boxeador para que me entren a puños y a patas. Ojo, te la voy a poner sencillita. Mira, conviérteme en crayola, en un kindergarten para que me partan en dos y me compartan entre dos nenes de cinco años y me coman. Mau, tienes la felicidad impresa en el jostro, ¿sabes? Estoy bien contento. Estoy bien contento. Conseguí un trabajo de instructor de natación bien bueno. Contra Mau, qué bueno, malo, qué brutal. Sí, pero como yo no sé nadar, me botaron. Ya. Tú sabes que yo tenía una jeva que le encantaba el buceo y era buena, muchacho. Cuando practicaba conmigo, de verdad que los pulmones se le abrían y de hecho, ¿tú sabes que era bien buena buceando? La ex de Mauricio. Ahí va. Ella me veía y se hundía. Blup, 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 blup. Completamente innecesario. Fuera de lugar. Qué tal esto. Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que seas buzo profesional y te den un premio por ser el mejor. ¿Ah, sí? Que te den un trofeo por ser el más que aguanta con la cabeza adentro. Blup, 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 blup. Blup, 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 blup. Las dos hijitas, ¿sabes? A ver. Mira, ¿y qué tú haces disfrazado de doctor? Tú estás disfrazado de doctor, ¿verdad? Porque tú quieres verme el estetoscopio. O a lo mejor quieres que yo te haga la prueba de la próstata, no sé. ¡Ay, no! Porque no me saca sangre mejor. Tú sabes que mi ex me las pegó con un doctor. De verdad. Y yo le decía, ven acá, ¿y por qué ese doctor viene todos los días? Y tú, total, tú estás bien, tú no estás enfermo. Y me decía, no, yo estoy enferma, yo tengo alergia. Y era verdad, pero el doctor no le daba Benadryl. ¿No? Le daba macetaminofén 500. Pero funcionaba igual. Yo llegaba a la casa y ella estaba dormida, babía y con una sonrisa de aquí a acá. Pero no respiraba. ¿No? No suspiraba. Fíjate, eso te pasa, Mauricio. Porque tú sabes cómo dice el dicho, ¿verdad? El que tiene tienda, que la tienda. Y en tu caso, Mauricio, pues tú no estabas pendiente porque a ella la visitaba un general y no estaba en guerra. A ella la visitaba un policía y ella no estaba presa. A ella la visitaba un bombero. Fíjate, fíjate, ella lo que tenía por dentro era un gorno que botaba un fuego, babá. Completamente innecesario, fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, hermano, que lo único que te deseo es que llegue un sastre a tomarte las medidas para un traje a tu casa. ¿Ah, sí? Y que te enteres de que la sastrería donde trabaja se llama Eret. ¡Ay, qué sucede! ¡Oh! ¡Diablo! 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 ¿Qué es eso? ¡Diablo! ¡Halloween! ¡Estamos de disfraces! ¡Oye, hola! Me enteré que hay una crisis y venía a las millas por ahí. ¿Carlos, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, hermano. ¿Cómo tú estás? No, que se me daña la suña. ¿Taliento yo pensé que tú estabas disfrazado de gárgola? No, no, no. Dame un beso, ¿cómo estás? No, no, hola. No, se me daña la mascarilla. ¡Vaya, Carlos! No, 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 porque se me daña la suña. Sí. Viene a las millas, hay crisis, ¿verdad? Sí. Carlos, pero espérate un momento. Antes que nada, no pregúntes más nada. Contéstame primero que tú haces así. Pero ayúdame a sentarme. Pues, dáleme. Mueve la silla para acá. ¿Para el frente? Sí, para el frente. Esas cosas que tú tienes en los dedos. Mira. Oye, te voy a decir... Tiene como unos jelly beans. Te voy a decir una cosa que solo huele. Yo no sé cómo ustedes pueden ir con esto. ¿Qué hago? Dale para acá, dale para acá. Ok, ahora para acá, para acá. Sí. ¿Eh? ¿Oí? Dale un poquito para allá. Ahí. Ahora un poquito para atrás. Ahí es que estaba antes, ¿verdad? Ahí es que... Yo no sé ni porque yo te hago un caso. Dios mío. Ay, María. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Carlos, explica. Explica esto, Carlos. Unas gajas. Pero tú tampoco te puedes sentar. ¿Qué te hiciste? No, no, no. Porque tengo aquí un monitor. ¿Entiendes? Me da trabajo. Pero lo que pasa es que estoy... Linda me mandó para el spa. Oh. Sí. Yo voy para el spa por lo menos. Voy para... Más o menos como una ave al mes. Entonces, yo me doy cariño. Y me hice un lazo ya a los pies. Me da las manitas. Me da mascarilla. Lo único malo fue que me depilaron en el spa. Así que, patárrate bien duro. Ok. Me pelaron. Me dejaron botando fuego. Por eso estoy sentado de lado. Con razón no te puedes sentar. Entonces, sí. Me depilaron completo. Sí. ¿Ya te hiciste? Entonces, me pusieron una... Yo me pongo una cremita y así no me arde. ¿Qué? Oh, wow. Carlos, ya que está ahora mismo la piña. No tienes pelo. Muy bien. ¿Estás sin pelo? Ajá. Es pedazo completo. Qué bueno que están todos aquí. Qué bueno. Betty, Betty, ayúdame aquí en la mesa, por favor. Muchachos. Con unos sitios de disfraces. Venga, muchachos, para contarles mi crisis, que está brutal mi crisis. No, no, no. Espérate, espérate un momento. Espérate un momento, Luis, porque yo tengo una crisis antes que la tuya, más importante que la tuya. Yo no. Yo vivo en crisis todo el tiempo. Y yo tengo una crisis primero que la de todos ustedes, porque yo fui el que le envié la que había crisis. No, 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 no. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, yo no tengo ningún mensaje tuyo, papito. Pues, revisa bien en tu celular, que te envié un mensaje este y después te envié el de que dice, una mujer se saca el Powerball de los 100 millones y emocionada llama al marido. Y cuando se lo cuenta, el marido cae muerto y ella dice, wow, y sigue la suerte. Chequéate. Pues, no, pero tú enviaste esto primero y después fue lo de la crisis, así que no, 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 no se puede. No, no, Jari, que no se puede esas cosas así. Tenemos que organizarnos, tenemos que hacer algo, ¿ok? Yo no tengo crisis porque yo estoy relax, yo vengo de un spa. Está bien. Vamos a organizarnos, por favor, a ver quién envió esos mensajes, vamos. Mira, pero es que... Sí, sí, vamos, vamos a organizarnos. Mira, perdóname. Puedes decir que hay que organizarnos. ¡Ay, Crisky! ¡Ay, Crisky aquí! ¿Me tienen que ayudar? ¡Dáete! Me tienen que ayudar. ¿No te puedes parar, Carlos? Bueno, es que se me dañan las uñas. Está bien aquí, está bien aquí. Mira, pero es que yo estoy chequeando mi celular y yo no tengo mensajes de ustedes aquí en ningún lado. Ay, Shupi, porque tú no estás en el WhatsApp de los men. ¡Ay! Tú estás en el WhatsApp de los Shupi Shoppers y de los Shupi Whatsappers. Así que, vete, vete para allá, por favor. Vamos a buscar el mensaje, a ver quién enviaron y vamos por orden. Ok, ok. A ver quién fue el primero a enviar el mensaje. Exacto. ¿Quién fue el primero que envió el mensaje? Abraham Bell, cuando se inventó el teléfono y su esposa fue la primera que envió un mensaje para que traje la leche. Shupi, no es el primer mensaje que se creó en la vida. Yo vivo la crisis de nosotros. Ok, ok. Yo fui el primero. Miren. Déjame. Miren el chat. El primero fue ese. Y yo fui el segundo. Míralo. Shupi, tú no tienes teléfono para enviar mensajes. Ese no es el punto. Pero en mi teléfono imaginario, después de esa hora, yo pensé exactamente mandar un mensaje. Bueno, pues, yo envié un mensaje después del tuyo imaginario. Yo envié mi mensaje y mira, lo que pasó fue que me tardé un poquito, porque en ese momento yo iba a comprar unas bolsillas calle. Y me paré en el chinchoro. Había una doñita sola. Le caí, le tiré la mija. Le di el vasito de carucho. Después le sumaba bien caliente. Y guáltame eso ahí. Y después envié el mensaje. Está bien. Está bien. Parece que el mío nunca llegó. Así que vamos a hacer esto. Sammy fue el primero. Yo soy el primero. Cuenta la crisis de él. Mauricio, aunque no tiene celular, envió un mensaje imaginario. Así que, pues, lo hacemos el segundo. Vale. Luego, Larry, entonces yo me sacrifico y cuento mi crisis a lo último. Sí. Aunque te aseguro que es la crisis más grave. Yo no tengo problemas porque yo estoy chilling. Y tú sabes que a Linda también le gustan los masajes. ¿Sí? Sí. Yo a Linda también le gustan los dos días. Llegué a casa. Llegué a casa. Entonces yo decía, tengo un mono trepado. Tengo un mono trepado. Entonces yo dije, ah, qué clase de nudo. Me dijo, rompemelo. Y yo empecé ahí. Entonces, cuando le puse la mano. Cuando le puse la mano. ¡Ah! ¡Está prisa! Entonces yo me puse cremita. Entonces le pensaba al masaje. ¡Ah! ¡Está prisa! ¡Está prisa! ¡Está prisa! Entonces me reparé y... ¡Hemos gozado! ¡Ah! ¡Ah! De verdad, de verdad. No es como que a mí me importen mucho las cosas de los men, tú sabes. Lo que pasa es que desde allá se oye todo lo que ustedes hablan. Y yo quisiera saber cómo fuera la historia si fuera al GB. Que ustedes fueran mujeres. Porque a ustedes todo es un problema. Todo es un drama. Todo es una crisis. Nosotras resolvemos 75 mil cosas a la misma vez y no nos estamos quejando. Y ni se diga cuando ustedes se enferman que les de un catajito y están haciendo un chao ahí como si se fueran a morir. Ustedes los hombres, hermanos, sean un tajito. Y dicen que se les están saliendo las tripas por el tajo, la sangre. O sea... Corillo, ya. ¡Coperen! Yo no tengo ni pellejitos porque me pusieron chilaca. ¡Ay, Carlos! ¡De verdad! ¡Resuelvan esa crisis rápido! Tú sabes que pensando en eso, ayer puso una jeva chilacto a la noche. Nada, perdón. Me fui. Ok, voy a contar mi crisis. Yo soy el primero. Es el primero. Esta es mi crisis. Es bien importante. Es una crisis. Es una crisis. Ok. Tengo una jeva que me está dando trabajo. Y entonces, lo primero que le dije es que soy doctor. Entonces, yo lo que necesito de todos ustedes es que cuando ella llegue... Tú sabes, para conquistarla, porque a ella le gustan los doctores. Que cuando ella llegue, todos me saluden por el nombre de doctor. Es Dr. Love. Ok. Dr. Love. Dr. Love. Dr. Love. Dr. Love. Dr. Love. ¿Lo puedo hacer como con acento de Inglaterra? Sí, sí, dale. Dr. Love. Dr. Love, muy bien. Dr. Love. Dr. Love. Mauricio, no entendiste. Tengo que conquistar esta jeva. Necesito que me digas... Dr. Love. Dr. Love. Dr. Love. Dr. Love. Ok, yo vengo contigo después. No me sale, no me sale. Está bien, vengo contigo después. Lo importante es que me tienen que decir doctor frente a ella. Esto va a ser sencillo, sencillísimo. Wow, qué crisis. Decirle a una jeva de Sammy que es lo que no es. Wow, mi crisis. Qué difícil, qué difícil. Mi crisis es sumamente su peor que esto. Wow. Bueno, ¿quién va? O yo. Dale. Yo también estoy esperando una amiga. ¡No! Ay, ya se me dañaron las uñas. ¿Qué pasa? No puedo hacer no con esas manos aquí. Pues no lo haga. Dejen el relajo, yo también tengo lo mío. ¿Qué pasa? Wow. Escondido, pero lo tienes. Ay, Mauricio, yo siempre te he dicho, quítate esa mano. Máscara. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no lo voy? ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, Mauricio. ¡Ja, ja, 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 ja! Hermadito, mira lo que voy a hacer por ti. Te voy a dar mi estetoscopio. No, gracias. Yo tengo mi propio bisturí. Mauricio, hazme caso, hermano. Es más, tengo una bata extra. Si tú quieres te la presto porque las mujeres ven a los doctores y le dan... Nada, nada de ti. Lo importante es que le digan a esta muchacha que mi vida es un éxito, que todo está bien, que yo tengo una vida resuelta, que me va bien en todo. ¿Ok? ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Eso lo cantaba la banda esta de rock, este... ¡Algaretto! 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 ¡Lene! Ok, vamos a seguir con la crisis. Ok, ¿puedo contar mi crisis? ¿Quién va? Cuéntala, tu llamamos, que estamos avanzando. Lo que pasa es que... Ahora voy a sacar el Moralejas en Navidad. De verdad, sí. Moracilla. 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 Entonces, necesito que las moralejas que yo tire aquí, ustedes me digan cuáles van para el libro y cuáles no. ¿Entienden? Ok. Yo voy apuntando. Ok, ok. Entonces, me dicen yo... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esa es tu gran crisis! ¡Sí! Shoopy, por favor, si tú escribes como mil de esas en una noche, eso no es ninguna crisis. Vamos para la crisis verdadera. ¿Qué es la mía? ¿Cuál es? Ok. Ay, Shoopy, si ustedes saben que yo estoy así bien Shoop original. Ay, me encanta hacer las cosas from scratch. Ay, yo no he podido con esta receta. de Shoopy Pizza artesanal que estoy haciendo. Tengo aquí los ingredientes y no sé qué hacer, no sé qué hacer. Necesito su ayuda porque quiero que la pizza sea única. ¡Guau! Me encanta. De verdad, sí, Betty. O sea que... ¿Te gusta un arte? ¿Te gusta un arte? ¿Te gusta un arte? No, no, es interesante. No, yo... Ni tampoco. Shoopy, en serio, Betty. ¿Qué es eso? Por eso es que no tienes novio porque eres tan aburrida. ¡Nena! Las Shoopy Pizzas artesanales están de moda. A la gente le gustan los ingredientes. Necesito un sabor. ¡Uy! Oye, puede hacer la pizza artesanal con pucca. Porque es artesanal de ponernos pucca. O puede hacer una de unos reyes, unos reyes tallados en peperoni. O una pizza artesanal con una corredita de cuero con el nombre del que compre la pizza. O puede comprar unos coquis tocando con el chorizo. Oye, esa... Tú sabes que a mi ex esa era la que le gustaba, la de chorizo. Tú sabes que es verdad, mano. Le encantaba el chorizo. No, no, hablando en serio. Esa mujer era capaz de comerse una Sportman sola de 16 pedazos de chorizo. Y así mismo como se las comía, gastaba las calorías después. Eso era el día de... ¡Wow! Tú sabes que hay una moraleja. Hay una moraleja con eso. Este tipo fue a pedir una pizza y le dieron una pizza de 6 pedazos. Y se quedó con hambre. Fue otra vez y se la dieron de 8 pedazos. Y ahí se quedó con hambre. Se la dieron de 12 pedazos y ahí se le quitó el hambre. Moraleja. Es mejor que te la apagaran en 12 que en 8. Tú sabes que la puedes hacer también de cupcake. Puedes hacer la pizza de cupcake. Sería una pizza de cupcake. Ay, por favor. ¿Cómo voy a hacer una pizza de cupcake? ¡Exacto, Carlos! Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Mejoras una pizza de... Puedes hacerla de cuajito. De cuajito. Ay, por favor. ¿Cómo voy a hacer una pizza de cuajito? Eso es original. Aparte de palitroques. Para un par de guinetos en escabeche. ¡Plan! ¡Plan! De palitroques. ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó la jefa! ¡Disimulen, disimulen! ¡Dóctor! 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 ¡Ey! ¡Mi amor! ¡Dios mío! ¡Me acaba de dar un ataque al corazón! ¡Necesito un doctor! ¡Ah, soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Gracias, mi amor! Ven, siéntate por aquí. Es que yo mando a instalar el intercom de mi oficina aquí en la barra porque yo jangueo. ¡Déjame apagar el intercom! ¡Dóctor! 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 ¡Déjame apagar el intercom! ¡Lo voy a apagar! ¡Apagado está el intercom! ¡Ya no nos molestan más! Diana, mi vida, ¿quieres algo de tomar? ¡Betty! ¡Sí, Dr. Love! ¡Thank you! ¿Qué necesitas, Dr. Love? ¡Ah, gracias! ¡Ah! 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 ¿Bottle o the...? ¡No, no! ¡Just a glass! ¡The glass! A wine glass. ¡Dr. Love! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Voy a aprovechar ya que el doctor está aquí! ¡Voy a aprovechar ya que el doctor está aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dr. Love! ¡Sí! ¡Gracias por atender! ¡Hola pacientes! ¡Dr. Love! ¡Sí! ¡Es que estaba en el Torneo de Rompenora y cogí un bolazo! ¡Y se minchó! ¿Dónde fue el bolazo? ¡No le puedo enseñar! ¡Ok! ¿Qué podemos hacer? ¡Es que yo estaba cachando! ¡Ah! Ok. Bueno, pues para eso es mejor ponerse hielo y así desinflama el área. Ya me puse y se quedó inflamado. Bueno, pues coja un poco más de hielo y desinflama. Me puse una bolsa y se quedó inflamado. Pues coja dos bolsas y desinflama el área. ¡Ahora! Y no pregunte tanto ya de enfermedades, gracias. ¡Ahora se espató! ¡Ok! Bueno, aquí estábamos, mi amor. ¡Dr. Love! ¡Sí! ¡Dr. Love! ¡Dígame! ¡Dr. Love! 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 ¡Sí, dígame, dígame, paciente! ¡Y eso, pues, lo va a mejorar! ¡Muchas gracias! ¡Dr. Love! ¡Oh, my God! ¡Dr. Love! ¡Sí, dígame! ¡Cuando trago! ¡Ok! ¡Está allá, como que ahí! ¡Un poquito de miel de abeja con limón! ¡Miel de abeja y limón! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Dr. Love! ¡Dr. Love! ¡Parece que fue aquel que estaba roncando! ¡Un poquito de miel de abeja con limón! ¡Miel de abeja! ¡Le echa limón! ¡Dos limones! ¡Lo exprime! ¡Y eso lo va a mejorar! ¡Dr. Love! ¡Dr. Love! ¡Y el de abeja! ¡Con limón! ¡Con limón! ¡Con limón! ¡Con limón! ¡Con limón! ¡Con limón! ¡Está bien! ¡Ya entendí! ¡Dr. Love! ¡Dr. Love! ¿Tienes otro paciente? ¡Parece que se activó de nuevo el intercom! ¡El próximo paciente es Luis O'Malley Quintana! ¡Ay! ¡Me llamaron a mí! ¡Se lo llamaron! ¡Ay, doctor! ¡Doctor! ¡Necesito que me revistes! ¡Es que pasa que ahora mismo no estoy trabajando! ¡Estoy en mi hora de break! ¡No! 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 ¡Por supuesto! ¡Ok! ¿A ti no te molesta que yo atienda a este paciente en un momentito? ¡Ven! ¡Ven para acá! ¿Qué te sientes? ¡Ay! Es que algo como que en la boca que es como que... ¡Déjame ver! ¡Abra la boca! ¡Ah! 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 ¿Déjame ver si vayaiums! ¿Dónde está su oficina? ¡Ah! Mi oficina está en Atorrey. ¿En Atorrey? ¿En dónde? ¿En Atorrey? ¿En dónde? ¡Ah! Queda en la avenida Roosevelt. ¿Cuál Roosevelt? ¡Lenorm Roosevelt o la Franklin Delano Roosevelt? La de Franklin La del Franklin Pero yo lo busqué en mi celular y no aparece Bueno, este, porque Usted no será fatul, usted tiene Tiene diploma, tengo diploma Déjeme ver su diploma De hecho, te puedo hacer una receta Hagamos una receta A ver si la puedo comprar Mira, la voy a firmar en este billete de 100 Ajá, te parece bien Muy bien Aquí es, ¿verdad? Un poco de esto Y de esto y de esto Doctor, esto es un milagro, me curó Ay, qué bien Mira qué cosa Qué bueno, me alegro mucho Oigan, iba a preguntar y para el desempleo ¡Mierda de Kylie Ball! Me gusta este huevo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, vamos a echar a ¿Qué quiere beber? ¿Qué quiere beber? No, borrachón Celindio, cantante Cantante No Ah, la balsa de espalda Sí, de espalda Chequín Morena Chequín Chequín Morena Pero Carlos habla, parece que está ahogado ¿Ah, eso es? ¡Gané, está ahogado! ¡Gané, eso es! ¡Ah, está ahogado! ¡Hay que echarme un doctor! ¡No, no, no! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡No, no, no, no! Yo soy médico, sí Soy médico, pero ahora mismo pues Hay que buscar un doctor Soy médico, pero ¡Dame un segundo! ¡Dame un segundo! ¡Nena, te voy a decir una cosa! Carlos, dame un segundo Le voy a decir que aquí hay una emergencia ¡Sí! Carlos, por favor, no seas egoísta Hay otra gente además de tú y en el mundo ¡Exacto! ¡Dale, siéntate y ahógate ahí, tranquilo! Te voy a decir una cosa ¿Tú te crees que él es doctor? No, mamita Él está disfrazado ¿Tú sabes por qué? Porque todas las semanas se disfraza de algo diferente La semana pasada era un bolso Después fue piloto de avión Capitán de Bajo Y ayer, presidente de Telegundo Dame un segundo Voy, voy ¡Él te quiere comer el canto! ¡Ya, ya! ¡Pártelo, pártelo! ¡Qué pasa, Carlos! ¡Qué pasa, Carlos! Ok, ok, yo me encargo ¡Despeje! ¡Clienta! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Respira, Carlos, respira ¡Ay, qué susto! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Carlos? ¡Eres mi héroe! ¡Me salvaste en la vida! ¡Estás bien! ¡Dale agua, Dios mío! ¡Dale agua! ¡Está bien, muy bien! ¡Ay, qué bueno, mamá! ¡Estás bien, perdón! ¡Siéntate, siéntate! ¡Chupi, chupi! Es que yo tengo muchos ingredientes aquí, Carlos Teogó, comadre Ok, estoy bien Estoy haciendo chupipizas artesanales Y estoy buscando ideas para una receta original ¿Qué ingredientes le puedo poner a la pizza? Échale whisky, te lo compro ¡Ay, qué bueno ese ingrediente! ¡Me gusta, me gusta! ¡Qué alcohólica esta mujer! ¡Ahí llegó la mía! ¡Ahí llegó la mía! ¡Acuérdense! 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 Ok, por favor, por favor Disimula él Hola, hola, Mauricio Hola ¿Cómo estás, linda? Todo bien ¡Doctor Love! Soy el doctor ¡No! Doctor Love Pues, recétate una salida Y vete por ahí mismo ¿Qué dijo ella? No sé qué dijo ¡Ay, hasta! ¿Te quieres sentar, por favor? ¿Qué se supone que estás haciendo, sabe? ¿Sí? ¿Quieres beber algo? No, gracias, de verdad No, no me gusta abusar Gracias No, no es abuso A mí no me gusta echármela, pero Aquí hay chavos de mano ¿En serio? Sí, yo soy humilde A mí no me gusta hablar de mí, tú sabes Hashtag humilde, tú sabes Pero pregúntale a cualquiera A mí no me pregunten ¿De verdad? ¿A cualquiera de ellos? A cualquiera, a cualquiera en la calle Hola, hola, bienvenida A esta subaja Men and the city Mi nombre es Betty Lishus Voy a ser su bartender Por la noche de hoy Usted sabe que usted está Con uno de los clientes Más respetados Uno de los mejores clientes Que viene esta baja Este tipo a mí me deja Me tira con billetes de 100 En la mesa de propina Esto sí que es un buen clip Me tira 5 billetes de 100 En la mesa ahí en cash Ya, ya, ya ¿De verdad? Bueno, bueno, bueno ¿En serio? Ya, ya No está bueno, ¿verdad? Que hablen así de loco Eso da vergüenza Sí, increíble Permiso Mauricio Venía de parte del equipo De los Rompenolas A darte las gracias Porque este señor Que está aquí Nos donó los uniformes De todo el equipo De los Rompenolas El equipo completo Lo donó este señor Que está aquí Ah, eso no es nada Eso no es nada Este señor Remodeló el parque Este señor que está aquí Completo Ah, este señor Que está aquí Arregló la cantina También Este señor Que está aquí Los blinches Este señor Que está aquí Nos pagó Un viaje a Disney Ay, no Para que los Rompenolas Jugaran Representando a Puerto Rico Sí Este señor Que está aquí Este Y el viaje a Europa Va Y va Este señor Grande Después te cuento Olídate Ah, wow Increíble Ya, está bueno Hablar de mí Ya Eso es cierto Él es tan fondadoso Y tan bueno Ay, él me ayudó En mi negocio Yo empecé un negocio Y tenía que recaudar Fondos por internet Y él pasé El gol Cinco veces Me pagó Doble veces Cinco veces Tengo sillas Mesas nuevas Tengo un horno Tengo un horno Ay, de ladrillo Y eso me encanta Gracias, Mauricio Gracias Sí Mauricio Tú, tú, tú Yo como vine sin dinero Porque dejé todo mi dinero En el spa A ver si me puedes pagar En el Uber Claro Es más Vete en mi carro Porque quédate con él Yo soy así ¿Qué es? Guau Ya, ya Pero está bueno Hablar de mí Ya Está bien Yo, tú sabes Hola Mauricio ¿Qué tal? Mauricio Qué brutal El carro nuevo De baño que tiene ¿Te gustó? Sí Ese color exclusivo Solamente uno En Puerto Rico Sí 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 Oye Cambia el carro Cada tres meses Sí Porque no me gusta Echarle gasolina Cuando se la acaba Es un hombre Bien adinerado De eso no se habla Guau Guau Entonces tú Haces todo eso Y hasta carro nuevo Tienes Sí Pero no Está bien ya De hablar de mí Háblame de ti Tú sabes que a mí Me estuvo bien raro Que tú Quisieras conocerme Sí, lo sé Lo sé ¿Y qué te parece Si nos vamos por ahí A rumbiar Para conocernos mejor ¿Cómo? Para conocernos mejor Esta noche En mi carro nuevo No, es que yo creo Que tú te equivocaste ¿Por qué? Lo que pasa es que Yo sí te quería Conocer mejor Pero lo que pasa es que Yo trabajo en Asume Y a mí me pidieron Hacer, ¿verdad? Una verificación De tu caso Y por eso yo estoy aquí Pero veo que obviamente Nos han metido Muchos encuentros Y tienes mucho dinero Mira, hornos Carros nuevos Parque de pelota Eh, nada Nos vemos en la próxima No, no Eso es embuste Ellos me obligaron En un reloj Mira, yo parezca Que tengo un carro nuevo Así me veo más natural Mira ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Mustia! Bueno, bueno Que te pase Por embustero Y tú arranca para casa Que quiero ver Cómo te fue en el spa ¿Sabes qué? Hoy voy a permitir Que profanes este cuerpo No te preocupes Que en casa En casa te doy Una espoliadita ¡Luiso! Le cayó La más arriba Y tiene la más abajo Moraleja Bueno, no le hicimos caminar Porque todavía está Lesionado Yo puedo bailar El yeso Aunque puede bailar Porque tengo el piano Vamos a conocer A nuestra nueva amiga A Jennifer Salina Que está con nosotros Gracias por estar aquí Gracias por invitarme Gracias Qué bueno El aplauso para nuestra amiga ¡Rojo! 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 Ahí es que está Tomi Mira la señora Ella me mira Con una rabia Creo que es de los contendientes Ella sí Usted De la camisa blanca Cuidado Tomi Tomi tiene oportunidad ¿Verdad? ¿Cómo tú lo ves? Sí, ahorita estábamos hablando Sí, yo creo que El ganador del equipo rojo Va a ser Tomi De las mujeres Sería Chely En mi opinión De los contendientes De repente Javier Y de las mujeres Yarishna Eso es lo que pienso yo Eso es lo que pienso No es fácil Son tantos sacrificios ¿Qué es lo que pasa por ustedes Que nosotros no vemos en pantalla? Algo que me puedas decir No sé si la gente está al tanto De que nosotros no comemos almuerzo Solamente nos dan desayuno No importa si estás en la cabaña O en la fortaleza Solamente te dan el desayuno A las siete y media de la mañana Y no vuelvas a comer hasta la noche Hasta las nueve, nueve y media Y durante el día entero Te dan dos bananos Y dos pedazos de piña Entonces Tienes que pensar El cuerpo Es difícil que el cuerpo rinda Y no se lesione Si no estamos comiendo bien Y eso es parte de Hexatron Es Y todos los días En Hexatron Todos los días Tienes actividad Actividad Sí, todos los días Competimos menos los sábados Menos los sábados O sea que si tú Llegas a haber salido de ahí Y yo te recibía Con una canasta así Llena de banana De guineo Piña Tú me hubieras tirado Con la canasta Por la cabeza No he comido banano Ni piña Desde que me fui De Hexatron ¿Sabes? Ya no quieres No voy a volver a comerlo Yo creo que más en mi vida No sé qué voy a hacer Con el tema de potasio Minifibra y todo eso Pero no Yo no vuelvo a comer banano Oye Dentro de todo Sabemos que Campeona de boxeo Que tienes tres hijos Que Pero De que tocabas piano Eso yo no lo sabía Bueno Soy madre de cuatro niños Sí toco el piano Son cuatro Son tres tuyos Sí Y una que cría Desde sus tres años Y ya tiene veinte ahora Ok Esa es mi nena Ok Y cuéntame de la música ¿Qué pasó ahí? Desde chiquita De los cinco años Ahí jugando en el piano Que se yo También toco la guitarra Pero todo por juego Vamos a jugar Vamos a jugar Dale, dale Juega, juega Dame la mano Ok, bueno Sí, espera Vamos a jugar Espera, espera Ok Ya estábamos jugando ¿Verdad? Sí Ok A ver Y tengo un tema musical Yo estaba Yo tenía planeado tocar Un tema de Thalía Eso ¿Viste? Un tema de Thalía Y a lo último Dije voy a compartir Mi tema musical Ok Que se llama Y te voy a dar la primicia Se llama Rompe tu silencio Ya esto es un tema Más serio Es tuyo Es mío, sí Ok Y yo quiero que ustedes Me acompañen Bien Esto no lo sabían Yo quiero Ustedes se van a dejar Llevar por la canción Y hay una parte que dice Rompe tu silencio Cuando ustedes se sientan listos Yo quiero que ustedes Me acompañen Ok Ok Aquí les va Presten atención a la letra Si te encuentras perdida Atrapada Y no sabes qué hacer El dolor te consume Como si hubiese sido ayer No te sientas culpable Por algo que no debió ser El error no fue tuyo El error no fue tuyo Eso lo tienes que entender Rompe tu silencio Grita por el cielo Si es algo que viviste Si aún lo estás sintiendo Rompe tu silencio Grita tu infierno Que sepa todo el mundo El daño que te hicieron La verdad que Espectacular Tienes una voz hermosa La música El micrófono Como que le da eco Estaba viendo la cara Al público Estaba así Había uno allí así De verdad que Que sueño Dice De verdad que mira Me enamoraste Ay gracias Seguimos con El hashtag En el karaoke Yo te voy a decir una cosa La gente se ha votado No cantando Sino escribiendo Sus canciones favoritas Ángel Díaz Merced Dice Canto canciones Del límite 21 Daddy Yankee Y Bon Jovi Pero con par de palos Le meto a lo que sea Saludos a Raymond Marieta mira para ahí Invítanos a janguiar contigo Bueno Seguimos conectados A través de las redes sociales Con el hashtag En el karaoke Yo Y seguimos con Raymond Y su amigo Óigame mi gente Y aquí traemos a Pirulo Vamos para el coliseo Vamos para el coliseo Vamos para el coliseo A dar las gracias A dar las gracias Estamos con la adrenalina Ahí en high Con el corazón en la mano Ya tú sabes Emocionadísimo Metiéndole el pecho Trabajando como se supone Para dar un show De madre Tú sabes Por encima De los guineos Como dicen Pero agradecido En verdad Y de los gandules Es que Pirulo Siempre los cambia Ok 10 de noviembre 10 de noviembre ¿Por qué gracias? Pues lo único Es el único sentimiento Que me sale ahora mismito Tú sabes Más Queda agradecerle a Dios Agradecerle a la vida Canto que me ha dado Tú sabes Uno no tiene otra cosa Que hacer Que darle gracias a Dios Y el precio Dime Un precio de pueblo Tú sabes De familia Que es lo que yo quiero Yo me he encargado Poquito a poco De ir a cada pueblo De Beborinquen De ir a cada rinconcito De mi país Entonces lo que queremos Hacerle una fiesta nacional Una fiesta de familia Sin miedo Pasarla lindo Reforzar el boricuejo Lo que somos como pueblo Y agradecer Tú sabes Tenemos mil razones Por agradecer Entonces pues la taquilla No me puedo guiar De Michael Jackson Ya tú sabes Tiene que ser una cosa bonita Para que la gente pueda ir Porque es lo que quiero Que vaya la familia completa Que vaya los niños Que vaya todo el mundo Con esto es de 21 dólares Y me imagino que va a formar Tremendo party Allá abajo Sí Allá abajo está lleno Me dicen Está todo eso caminando Gracias a Dios Pero lo que quiero es eso Que baje la gente De la montaña De la costa De Toborinquen Tú sabes Para sentirnos bien Levantarnos el día 11 Más fuerte Como puertorriqueños Como gente que somos Y estamos Y estamos en remuneración De gracias Dándolas gracias Con una fiesta nacional En el Coliseo El 10 de noviembre Y los boletos Están en Ticket Pop Avance Y también en Boletería El Coliseo Avance Porque se están yendo A las millas Y a ratito Vas a cantar con nosotros Hoy aquí Vamos a tirarla Vamos a formar un party Aquí gente ¿Verdad que sí? Vamos a formar un party Continúo Venimos con más de Raymond Y sus amigos En algún momento De entre las 10 y las 11 Seguiremos al aire Así que vamos a hablar hoy Bye, bye, bye Hoy nos fuimos Con unas ambulancias A ver si la gente Le daba paso a las ambulancias Pendiente al vídeo Que mostramos Lo que pasa En los paramédicos En Puerto Rico Además hoy Hay más suministros escondidos Encontramos más suministros Que alcaldes están repartiendo Y salen en la foto Ellos bien bellos Pero se supone Que eran para Huracán Y los tenían guardados Y los tenían guardados todavía Tenemos unos cuantos Vean los pendientes Y seguimos tras de eso Además que tuvo que ver La oficina de la primera dama Con los vagones Que estaban perdidos Y cuánto dinero hicieron Gracias a que la primera dama O la oficina de la primera dama No, ella personalmente Seguía repartiéndolos por ahí Tenemos un informe exclusivo De una investigación Que no quiere que se haga pública La Norma Burgos pidió Y fue al tribunal Para que no salga a público Nosotros lo tenemos aquí Así que, gracias Bueno Por si acaso no soy yo El programa cumple tres años El programa Gracias Pero el programa se llama Jay Jay y sus rayos X Gracias Cumple hoy Tres años En el aire Un deseo Un deseo Que me entreguen Antes de las 10 Alguna vez Bueno La semana pasada Entreguemos antes de las 10 Ya es una vez al año Sí, pues fíjame Toda la fresa que tú quieras Le voy a comer una fresa a Jay Ok Bueno Jay Tanto teaser y poco show Tranquilo Tranquilo Ok Óigame Interesante Vi lo de las ambulancias Presten atención Está sumamente interesante Además Rimo Para terminar Y voy rápido Si tú pagas el IVU a 11.5 Ajá Más pagas 10% de impuestos sobre inventario ¿Cuánto pagas de IVU realmente? Ya rayos Pues estás pagando 21.5 ¿Verdad? Pues están proponiendo eliminar eso Y los alcaldes no quieren Que tú Quieren que sigan pagando tú y yo 21.5% ¿Cómo podemos eliminar eso? Lo hablamos hoy Adelante Jola Bueno no te conformes con otros planes